Son of you did it Esos patos cuando hablan no presto atención Si les hago algo malo no fue mi intención Sé que está lo necesario para la inversión Bebé yo estoy preparado para la atención Será bueno o malo no me importa que será Con la cara enojado porque es que será Ya tú sabes que es lo que es porque yo ando así Esa puta es fácil yo no sé lo que le di No es tan fácil recordar todo lo que aprendí Pero soy sapo no sé lo que será de ti Por más que me ignoren tú nunca saldrás de aquí Yo si soy real tú sabes que no eres así Tanta plata que anda como para estar quedito Llego el más del Uber Eats pero con bolsas de perico Y a la calle sabes lo que quieres tú te quedas chico Share out para los que siguen escuchando Mari Antico Yo nunca voy a parar pero si quiero hacerme rico Solo pensionando a mi familia me quedo caído Tantos problemas que tengo dolor de cabeza Gente hablando mierda eso a mi me da pereza Paga la plata sobre la mesa Lo que no sea negocio ya a mi no me interesa Mi baby sabe que yo soy un duro No quiero el resto de estos hijos de puta sin naduros Yo tengo más peso que los humos Toda la música que yo creo la consumo Dime cómo subo Cómo va subiendo más la cuenta Pongan el video, hablen mierda y me alimentan Yo muero por esto y por poder pagar la renta Ocupo varios de los de cien y los de cincuenta Esos patos cuando hablan no presto atención Si les hago algo malo no fue mi intención Sé que está lo necesario para la inversión Bebé yo estoy preparado para la tensión Sea bueno o malo no me importa qué será Con la cara enojado porque es que será Ya tú sabes qué es lo que es porque yo ando así Esa puta es fácil yo no sé lo que le di No es tan fácil recordar todo lo que aprendí Yo no soy sapo no sé lo que será de ti Por más que me ignoren tú nunca saldrás de aquí Yo si soy real tú sabes que no eres así Ey, ey, tú no eres así Ey, ey, tú no eres así